Medievales, en el vídeo pasado hicimos un molde de mierda. En el vídeo anterior hicimos un molde, bueno, lo que es un proyecto de molde con látex. Fue mi primer intento y mis primeros pasos con este material. Así que hoy he aprendido de los errores y gracias a vuestros comentarios y en concreto a nuestros amigos de Scratch Attack, a Jason y a Lumi, a los cuales os envío un fuerte abrazo, muchas gracias, pues vamos a mejorar nuestra técnica, a ver si en el segundo molde mejoramos y vamos haciéndolo cada vez mejor. El primer punto que tuvimos que mejorar fue la pieza. Tal y como me ha comentado Lumi de Scratch Attack, le he aplicado un barniz. Bueno, eso tenéis que tener cuidado porque también podéis fastidiar vuestra pieza original, así que tened mucho cuidado. Si no queréis echarle barniz, pues le aplicáis un poco de vaselina. Esta que vende Feroca va muy bien. Acordaros que la plataforma que era un cartón se doblaba, así que he buscado una un poco más rígida. También, si recordáis, empecé con una brocha dura, continué con una intermedia, también blandita, y ahora he cogido una de estas de un set de maquillaje. Esto va a ser para aplicar al molde dándole golpecitos. ¡Comenzamos! Pues esta vez voy a pegar la pieza en esta plataforma. Acordaros que la otra vez el látex lo agité demasiado y lo eché rápidamente, con lo cual salieron trozos de goma. Aquí simplemente lo agito un poco y lo voy a dejar reposar. Bueno, vamos a aplicar el látex. Vamos a echarlo en un cuenco limpio, acordaos. Y voy a echar un poquito nada más. Acordaros también, mascarilla. Para diferenciarlo del antiguo, le voy a echar tinte amarillo. Bien, vamos a aplicar el látex, pero dándole golpecitos. Que penetre bien en todas las juntas y hay que echarle también en los costados. Aquí voy a gastar más que en el anterior. También tened en cuenta que le voy a dar un perímetro de aproximadamente un centímetro. Es decir, un centímetro por aquí. Bueno chicos, pues la primera capa por mi parte ya está. La otra vez esperé unos treinta minutos. En este caso voy a esperar unos diez, quince. Que no esté seca, que esté un poco mordiente. Para ir aplicando más. Ahora vuelvo. A ver chicos, se han pasado unos quince minutos aproximadamente. Y la verdad que bueno, está un poco húmedo. No me da mi buena espina. Pero bueno, como estamos de pruebas, vamos a ver si hay que dejar a que se sequen. O se puede echar más gorda o no. Se me ha ocurrido en esta ocasión que voy a aplicarle tinte rojo. Para ir comprobando las capas. Y después cuando abramos el molde, podemos ver si nos hemos quedado cortos o nos hemos pasado. Ha salido muy pinky. Pues vamos a ver que sale por aquí. Me voy a adelantar, voy a probar suerte y voy a usar ya algodón en la segunda capa. Sé que los expertos me vais a matar. Pero yo lo voy a echar ya. El algodón se usa para tapar todos los huecos más gordos. Y hacer también que el látex se absorba y no gastar tanto látex. Como está demasiado, con demasiada cantidad voy a aplicarlo. Y que sea lo que sea. Bueno, yo no sé hasta qué punto está eso bien. Yo creo que no está muy bien del todo. Pero bueno, le he echado ahí algodón por todo alrededor. Y ahora le voy a aplicar más látex para que se pegue todo ahí. Ya ha secado más o menos el algodón. Y conforme va secando me he dado cuenta. No sé si aquí lo prefiereis. Veis que ha salido, digamos, el objeto original. El muro que puse se ha ido. Al darle con el algodón y todo, el látex se ha debido de correr. Así que bueno, voy a intentar recuperarlo. Esto es un pequeño desastre. Pero nada, solo me queda eso. Creo que lo mejor son capas finas. Dejar que seque, como lo hice al principio en el vídeo anterior. Y después ya aplicarle algodón o otro tipo de cosa para endurecerlo un poco. Para que no se quede tan elástico como la otra vez. ¿Veis? Aquí no se puede rellenar. Bueno, pues lo que voy a hacer ahora. Y ahora ya con pincel. Creo que esa brocha no tampoco ha sido demasiado buena idea. Así que capa fina, ahora en azul, para taparlo completamente e intentar recuperar las zonas, sobre todo, que han salido a la luz. Voy a darle dos capas de azul. Así que cuando estén secas, pues lo mismo. Os enseño cómo. Medievales, aquí le hemos dado las capas de azul. Le he dado dos manos. Todavía está un pelín húmedo. Aquí va apareciendo otra vez el objeto original. ¿De acuerdo? No sé si es que no lo ha cogido bien. O no sé qué ha pasado. Porque he echado varias capas. O simplemente ha sido el tinte que no se ve por ahí. Ahora voy a usar Venda. Esta gasa que tengo por ahí. Para reforzar el molde. Hay quien lo hace con tela. Yo lo voy a hacer con esa gasa. Que es lo que tenía a mano. La veré también. Si es válida, no. Como veis. La verdad que es bastante hueca. Tiene mucha rejilla. Así que no sé si saldrá bien. Valdrá esta o tendrá que ser más rigida. Voy aplicando lates por aquí. Lo que haré, le daré varias capas. Y así me aseguro de que se queda rigido. Porque es demasiado abierta, creo yo. Finalmente le he puesto bastante Venda. Le he puesto dos pasadas para allí. Y otras dos atravesadas. Y esta última que me ha sobrado, pues también. Aquí. A ver si así, una vez que seque, ya tenemos nuestro molde. Medievales. Esto lo he dejado secar durante 24 horas. Va a ser el momento de despegarlo de esta tablita. Bueno, os voy contando para ir aprendiendo, como siempre, de los errores. Como indiqué antes, lo puse en una tabla un poquito más gordita. Y lo puse encima de un radiador. Bueno, pues aún así esta tabla se ha doblado. Se ha combado por aquí. Como veis, el molde puede sufrir un pequeño combe. Si de ahí se apreciará poco. Pero que hace que se doble. Así que, esto también hay que solucionarlo. Bueno, pues voy a sacarlo de aquí a ver cómo ha quedado. Bueno, antes de continuar, deciros que lo suyo sería hacerle aquí un perímetro de un centímetro, centímetro y medio. Y rellenarlo de yeso. Para que el molde, al darle la vuelta, tenga su cama y pueda mantener la forma. Pero como lo que me interesa más es ver si esto ha quedado suficientemente rígido, pues no lo voy a hacer. ¿De acuerdo? Bueno, en el tercer vídeo del látex haré esa técnica. Bueno, se despega con relativa facilidad. Y aquí tenemos la obra de arte. Este verde es de aquí. De la tabla. Y por aquí se ven algunas capas de lo que era el látex. Voy a ver si lo puedo despegar de aquí. Mira, aquí se me ha metido hacia adentro. Con lo cual eso está mal, claro. No quiero cortarlo ni quiero hacerle nada. Pero como veis, queda bastante fuerte. Voy a sacarlo de aquí. Y me parece que voy a usar un poco de talco porque se está rompiendo. Pero esto no es problema del látex. Esto es problema de la pieza. Mira, se me está reventando, ¿veis? Tampoco es la mejor pieza para sacarle un molde porque es poliestireno. El látex se me cuela por ahí. ¿Veis? ¿Veis todos estos agujeritos? Hay que taparlos. Para la próxima vez hay que sellar y no dejarle tanto hueco porque el látex se cuela por ahí. Esto ni aunque lo hubiera echado talco ni nada, ¿veis? Está reventando la pieza. Bueno, ya la voy a romper del todo. Vamos a tomar por saco. Fuera. ¿Veis? Se me ha quedado todo aquí pegado. Pero lo que me interesa ver en este segundo vídeo es si el molde se quedara rígido. Bueno, voy a limpiar todo este desaguisado. Y ahora estoy con vosotros cuando lo tenga bien limpio todo. Bueno, medievales, esto ya está lo mejor limpio que he podido. Y bueno, vamos a analizar un poco. Bueno, vamos por partes. Primera cosa que hemos aprendido. Que la pieza original tiene que estar muy bien barnizada, sellada y sin ningún agujero. Un tipo así, ¿veis? Aquí, no sé si lo apreciaréis, pues todo este tipo de agujerito, el látex se mete por ahí y luego al tirar se atranca. Aquí podéis ver estas islas amarillas. ¿Lo veis por ahí? Esto es de esos huecos que hemos hablado. Así que ese punto hay que mejorarlo también en el siguiente vídeo. Otra cosa que he aprendido, que el látex puedes echarlo en capas finas o un poquito más gorditas. Yo creo que en realidad da un poquito igual, solo que tarda más en secar. Ante la duda, pues casi mejor echarlo en capas finas. Como veis, esta es la amarilla, que fue la primera capa. Por aquí ya va apareciendo el rosa, el rojo que hicimos, ¿veis? Y también se ven azules. ¿Os acordáis que antes hemos visto que había huecos y tal? Pues aquí los tenemos, ¿veis? Con lo cual me he dado cuenta que lo conseguimos arreglar. También hay cosas buenas, por supuesto. ¿Cosa que ha mejorado? Pues que queda bastante bien. Ya no es elástico, esto es por la tela. En la próxima no echaré algodón, le aplicaré talco u otra cosa. Ya veré a ver qué hago. Pero el algodón, aparte que me da vagrima, no me ha dado buena sensación. Bueno, pues este molde, en comparación con el otro, vemos que es más rígido. Ya se mantiene casi solo. Y este no, ¿veis? Este es muy elástico. Pero aquí no podría rellenarlo con nada porque se desbordaría. Por eso es lo de hacerle la cama de yeso. La textura parece que sí la ha pillado, con lo cual este molde casi que lo podría rellenar. Con un poquito de cuidado, al ser más rígido, pues ya sí lo podría rellenar. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Lo voy a rellenar de yeso para ver cuánto influye todas estas islas que tenemos aquí. A ver qué pasaría. Se las podría cortar, pero no las voy a cortar. Lo voy a dejar así para que veamos si después podríamos desmoldar bien. Pues como digo, voy a hacer el molde, voy a rellenar el molde, mejor dicho. Ya sabéis que primero el agua, el yeso después, hasta que se formen mis lillas y que se sature de material y ya es cuando podremos removerlo. Una cosa que se me olvidaba comentar, no le he aplicado desmoldante, ¿vale? Lo he hecho a propósito para ver después cómo actúa con el yeso, a ver si por sí solo se pudiera desmoldar bien. La verdad que está un poco sucio y debería hacerlo, pero bueno, así otra prueba más que hacemos. Bueno, el molde, como veis, aquí está perfectamente y parece un molde de silicona. Ha quedado bastante más rígido que el otro. Veis, esto es lo que decía, de la tabla se me ha doblado. ¿Veis? Bueno, ahora le pondré algo de peso encima a ver si lo logro enderezar. Vamos a rellenar y a ver qué es lo que pasa con esto. Bueno, ¿qué opináis? ¿Os están volando esta serie de vídeos o están resultando un aburrimiento porque sale todo mal? Lo vamos a dejar secar para luego desmoldarlo y a ver cómo ha salido, si ha pillado bien la imagen o no, ¿de acuerdo? Bueno, pues cuando seque, estoy con vosotros, chicos. Bueno, medievales, pues voy a desmoldar esto. Esto, como veis, le he puesto peso para poder enderezar el molde y a ver cómo sale. Parece que está bien. Bueno, está un pelín fresco todavía y voy a desmoldar, ¿vale? Como veis, bueno, me lo he cargado. Pero lo que me interesa es ver si ha pillado bien textura. Bien, como decía, ¿veis? Las islas estas amarillas, pues se enganchan y parten, ¿veis? Se quedan aquí enganchadas y es imposible desmoldar en líneas generales. ¿Cómo ha salido esto? Bueno, pues contando que la pieza original tampoco es que fuera la panacea. Bueno, el detalle lo ha pillado bien. Se ve perfectamente el ladrillo. Aquí se ve casi mejor. Como veis, se ha pillado bien todos los detalles. Estas son las islas amarillas famosas. Y dentro de lo que cabe, me doy por satisfecho. El siguiente molde lo haré con capas finas. Un poquito más finas que estas. Voy a tapar bien todos los poros que no estén en estas islas. Voy a evitar el algodón y usaré otro producto para endurecerlo un poco. Y esta gasa, que no ha ido mal del todo, la voy a sustituir, creo yo, por una tela un poco más rígida. Así que chicos, esto es todo por el segundo vídeo de látex. Os emplazo a ver el tercero, que estará pronto. Y nada, dejad vuestro comentario. Si os gusta este tema, dadle un like. Y nada, si no estáis suscritos, pues se agradece esa suscripción. Muchas gracias y hasta pronto.